No te ibas, pero ya es de día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría que te parece tanto A lo que soñé? Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, eso quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atúes en tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes que tú Me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Que vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber Que vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, que lo más sé Dime, love Dime, dime, love Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos si esto va en serio? Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquique, yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría? ¿A qué te parece el canto? A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Te vas a hacer Porque esos pesos quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te actúes en tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Dime, 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 love No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez, a veces y me miras Y a lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga, a que te parece el canto A lo que soñé Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por esos pesos quieres tener? De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atúes en tu piel Y que al oído me diga si tú y yo bebé Porque podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, eso quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Se la musa que te atuves en toda tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebés ¿Por qué? Podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dímelo Dímelo Tú te ibas Pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Sus ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría? ¿A qué te parece el tanto? A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos pesos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atúes en todo tu piel Y que a la vida me digas Si tú y yo bebé Porque tú eres el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto Todo lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Dímelo, dime, dímelo No te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer Por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer Por el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque eso, eso quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te actúes en tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes que tú Me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vas a hacer Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo No te ibas Pero ya sé Día Y otra noche más Que fuiste mía Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquique, yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te parece tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, que eso quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te atuve En tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé Porque podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad Me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta Yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vas a hacer Dime, love Dime, dime, love Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te parece tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Que te vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber A ver qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, eso quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te atuves En todo tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Tú eres el bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Dímelo Dímelo, dímelo Tú te ibas pero ya es de día ¿Qué otra noche más que fuiste mía? ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga Que te pareces tanto A lo que soñé Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Te vas a hacer Porque esos pesos quiero tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te atuve En tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Oh, 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 oh Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Dime, 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 love No te ibas Pero ya sería Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 Pasar otra vez, a veces y me miras Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diría, que te parece el canto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, que eso quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que tatúes en tu piel Y que a la vida me diga si tuyo bebé Porque podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, qué vas a hacer Dímelo, dímelo, dímelo Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diga que te pareces tanto a lo que soñé? Ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer por esos besos quieres tener? De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atuves en todo tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Tú eres el bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dime, dímelo Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Eso, eso, eso quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te actúes en tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que lo más sé Dímelo, dímelo 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 No te ibas Pero ya sé Día Y otra noche más que fuiste mía Ahora que hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquil que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y a los ojos, sus ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te parece el canto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Que vas a hacer Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Te vas a hacer porque esos pesos quiero tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te atuve en tu piel Y que al oído me diga si tuyo bebé ¿Por qué? Porque podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Ay, ¿qué vas a hacer? Dímelo, dímelo, dímelo Tú te ibas pero ya sé día Y otra noche más que fuiste mía Ahora, ¿qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranquiqué, yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría que te pareces tanto A lo que soñé? Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque eso, eso quiero tener Desde desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que tatúes en tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dímelo, dímelo No te ibas pero ya ese día ¿Qué otra noche más que fuiste mía? ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría? ¿Qué te parece tanto? A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Te vas a hacer Porque esos pesos quieres tener De desayuno en la cama Como un hotel Ser la musa que te tuve Sento tu piel Y que al oído me diga Si tú y yo bebé ¿Por qué? Tú eres el bien De lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida Yo la regalo Yo sé que sabes Que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto a lo que soñé Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por el resto de tu vida? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, qué vas a hacer Dímelo Dime, dímelo Dime, dímelo ¿Ahora qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras